El de la derecha este tiene tiro ya. Y el yo tambien. Ese tambien tiene tiro. Va ancho por ahí, claro. No le ha dado el tiro. Aaaa un tiro. Me han entrado todos, tío. Se me han operado los dos a un tiro. He parado muy lento ahí con la nueve, tío. Tío, se para que tira la bomba ahí ahora, to' loco. Me meo. Tienes que ir mis timiando. Cosita mala. En medio hay uno. Gitano y el etapa. Si, pero a saber donde están en la parte del medio, ¿sabes? Hmm. Ah que. Digo van con fabricante. No me diga. Vamos a ir dando a cae mina. Tiene tiro el orio. podes entrar por uno por la izquierda eh, podes entrar uno por la izquierda seguro? si, 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 muy seguro voy, entra, entra, entra por la izquierda en pasar el a 2 oh, cóctel de Joe yo, dios madre mía, chaval no, no, si, los tienen ganado hay que ir con todo para ganar pero no, no me hagan balas a mí dos pocos no ocurre nada y tacó una vale, tiene estratega, eh, y tal no me la como me como el coste si, yo estaba cogiendo las balas del sol tiré a uno solo está en la que estoy sin botiquines, eh, necesito botiquines se pira, están en derecha todos no, están en modo, en modo que no tienen muchas ganas bueno, está en modo, en Esped Nast sí, están en modo boinas verdes diga a lo menos me tengo que ir a buscar K diga a lo menos, siendo Drey jugarán un poquito, pero no no, 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 su línea su línea guapa veo que no de hecho van a volver a tirar algo Bajado uno, ese tiene tiros, eh, humo, para como, veo que ni siendo tres, eh, hay uno solo, a la derecha, yo veo tres, nada más, caído Ragnar, déjame pasar, tirado yo, toco gitano, se va corriendo, tiran de todo y si no tiran nada se tiran, mira, mira, mira por donde van ya, se ha ido cagando, hostia, chaval, pita acá que somos tres, pisa, izquierda uno, derecha otro, vamos a ver aquí un shibato, están los cuatro aquí, los cuatro están ahí, si, dos derecha y dos izquierda, me la como, no también, mierda, he tirado un mollo también, tirado le taca, buena, ha tirado, tío yo, buenísima, buenísima, abre, No sé si le dio a alguien mismo, tío, he ejecutado directo el itaca, hay más, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, 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 están ahí, hay unos en los tubos y otros en la caja del coche, Uh, le dio a uno, no cae, ¿no? ¿Para qué? Ah, mira, el itaca tiene estratega también, papas, para variar, voy por izquierda, eh, pero van sin cover, eh, están pillando la caja, no cae el rana, y dan un puñetazo, hostia, casi muero con la caja, con la bomba, aquí necesito ayuda, ¿eh, Shemi? Estoy llegando, estoy llegando, abre, yo no tengo balas, eh, bueno, tengo caja, no están tirando humo aquí, vamos, que me pira cueca, ¿cayo está acá? Vale, te apoyo, un puñetazo yo, un puñetazo yo, ah, que están aquí, ¿cayo? ¿Tirao el rana? No, que se ha llevado el rana, ¿cayo que está no? Buena presión, uh, la que le he pegado al rana, ¿cayo que está ahí? A ver... No llevan cover.... Sí, pero vamos a quitarte el cover, para matar al agonfabricante y pa pa, y recortada, luego lo mismo, a la verdad, bueno, se agradece por lo menos, bueno, se agradece por lo menos, la verdad. Se agradece, se agresividad, vale están con el Han. Se agradece, puedo utilizar modo escuche. ¿Están con el Hansel? Si, yo vi uno por ahí arriba Hansel, estoy contigo Tengo a Yew Creo que vienen más Creo Tira, Betano No lo veo Si, ahí entro con él, ahí entro con él Si, 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 ahí entro con él ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué decías de que no llevaban QB? Con una olita que ha fastidiado en todas las partidas Bueno, ha gastado tres cartuchos y no ha matado a nadie Ha matado a ti, pero vamos Como si no hubiera matado a nadie Delante mía, delante mía Delante mía Hansel, cuidado cabrón Joder, casi muerto el gitano, tío Tiene dos gajitas tío Va uno por arriba, va uno por abajo que diga ¿Cayó el gitano? Chicos, si Vamos Vamos, vamos Apertamos Aquí hay otro Eh, tirando algo puedo Tocadísimo Rana, tocadísimo ¿Cómo no? El pro Tocadísimo 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 Matadlo, matadlo Tira Rana Tira la escopeta, tira la escopeta ¿Cayó? Vale, tirado, tirado ¿Cómo me quitas a Aitaka? Abrí, tío Lo quería ejecutar yo Poco, al Rana, aquí tiene al Rana Aquí tiene al Rana, mira ¿Dónde está? Está muerto Nooo Ojo, ¿Predator solo? A chuparla Uno menos Buena 1500 partes sin gastar yo, eh No estoy marcando un Predator He gastado aquí, eh Voy, voy Pero le he gastado la mano Tengo que entrar con armadura Voy, pre ¿Dónde? En el tubo, en el tubo Vamos, van a por ti a saco Tirao Joder Pre A chuparla A chuparla Pero eh, chapo, eh Que eran dos Y por lo menos me han entrado, eh No, no ha jugado Quitando a Aitaka En su línea Chapo por los otros tres, eh Ha jugado bien, ha jugado bien A ver Seguid así de agresivo, chavales Que yo os vea con el casino en cubierto, hombre Así mola Daca, quítate la escopeta, picha Ponte la ráfaga y pepina Más no como me la pongo yo Entonces falta escopeta, picha Tú ya sabes disparar con la ráfaga Bueno, ahí el Hansen 2-5, bueno Podría haber sido peor Está bien Bueno, bueno Me ha hecho ahí Argo, ¿sabes? Bueno Sí, ha aguantado, ¿no? Por lo menos no hace un 0-9 Ha emboscado ahí, argitando Bueno, bueno Está bien Bueno Podría haber sido, veo Vamos a dejar like Me muero, tío Podría haber sido, veo Bueno Presita otra vez, ¿no? Chavales Pepino, no Presa, ¿no? Chemi, presa Chemi, chemi No puedo, no puedo Y taca, picha Y taca, picha Y taca, picha Presita buena, ¿no? Ya está Y taca, picha Y taca, picha Y taca, picha Es que Es que no ve Y taca, picha No, votad en librería Presa Nos juegan por todos lados Chavales Calvo, ¿pero por qué votad en librería? No, picha Pero no os pongáis Guarrada padre Y taca, picha Por favor No os pongáis guarrada padre Porque estamos aquí Esa es una pasajita Calvoos Que yo sé que sois muy buenos Esperándote una cobertura Pero, picha Vamos a disparar Que sois muy easy ¿Pero por qué votáis librería? ¿Y yo? Está Chemi Huando con unos auriculares De Nokia Con Steve People Eso es verdad Hasta mañana Para que no le lleguen unos cascos Como que diga una batería de casco Una batería, una batería Una batería Hostia Yo que sé Yo que sé, picha Por nada Vamos a jugar en librería Pfff Sal otro de presa Ahora ha dicho el gitano Que nos hemos aprovechado De que iban sin encubierto Levante Y ahora voy a ir a los cuadros Gitano está subiendo Lleva cover Tocado yo Tocado yo Es que como lo sabía Habrá bicho No Itaka Es que se han aprovechado Y íbamos sin cover Tío Súper tocado el run Al loco Lo tengo aquí el run del medio Arriba quien hay arriba He quitado Ni idea Con cover En la barra Pues nada tío Estoy recortada Hombre Si lleva cover Madre mía Me estáis decepcionando eh Espartano Se creerían que Que ganaban fácil empresa Siendo tres Que han dicho Hostia que no hemos podido Pues nada Volvemos a lo de siempre Ahí está, volvemos encubierto No Itaka tío Volvemos encubierto Bueno que el Itaka no haya cambiado Que el Itaka se llevo Aquí habrá uno Seguro En esta escalerita pepina Que aquí siempre hay uno Que también es claro que hay uno Aquí siempre hay uno Que ya estará por aquí alguien Vamos Que Joe irá Míralo 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 Quítalo que picha Pepino Pepino en la izquierda Pepino, Pepino, Pepino Ahí están ahí Al que marcado es Joe Vamos Y el Itaka no será muy lejos tampoco Pepino, Pepino Aquí habrá otro Sabe uno Aquí Aquí En las carretitas estas Ve Aquí hay uno Mira que Itaka ¿Dónde vas Joe? ¿Dónde vas? Uy Ni Itaka ¿Dónde vas Joe tío? Así poniéndome una mina en el respawn Uy Itaka Uy Y La que se ha llevado Uy La que se ha llevado Uy La que se ha llevado Tengo uno aquí, en el callejón de Gó. Sí, sí. Había uno en el aparcamiento, ¿no? Había uno en el aparcamiento, ¿no? Yo estoy solo aquí, ¿eh? Y tengo uno en el callejón de la derecha. Eh, gitano, gitano. Gitano arriba conmigo. No sé si se han disparado del callejón. Vamos de arriba. Está en la caja opuesta a nosotras, chicos. Míralo, sigue arriba. Pues nada, tío. Me ha fabricado un boatekin. Madre mía, gitano, tío. Levanta un poco el culo, tío. No, no, le pesa, le pesa. No puede. Estaba a las rodillas, tío. Enfrente tuyo está el Joe, en el callejón de la derecha, que lo he visto antes. Lo que pasa es que me da miedo coger acá, porque ya están en modo... Están en el modo ya terminido. En modo Halloween. Están en modo Michael Myers, ahora. ¿Ve? Me queda un tiravito acá. Vigilar detrás. Detrás, 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 detrás. Ragnar. Ragnar. Ah, de arriba, de arriba. De arriba y detrás. Nosotras botiquen en toda la partida, tío. Dio, el ton. Ah, de arriba, de arriba. Eh, gitano arriba y en el aparcamiento otro. Viene Joe, viene Joe por el medio. Viene Joe. Viene Joe. Venga ya, tío. El Joe con recortada ya también. Ah. Ahí está. Tú te vienes conmigo, ¿vale? Madre mía. No sos malo, biche. Me cago en la puta. No sos malo. Ni one a ni one. Yo me llamo Pepe. ¿Yan? 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 Yo me lo estoy pasando pipa, tío, con gente así. Pues yo está... que casi no los veo, ¿o no? ¡Gitanos la caja! A ver, yo tampoco los veo, pero... Mira, aquí hay otro, mira. En esta escalera. ¡Hostia! ¡Hay dos aquí escondidos! ¡Mátanos! 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 ¡Joder! ¡Hay dos escondidos fuera! ¡Qué buena, Calvo! ¡Qué buenísima, Calvo! ¡Hostia! ¡Gitanos detrás! Vale, vale, vale. Tío, tío, qué pereza de chavales, colega. Nada, que podéis, coño. Nada, si le hemos ganado en pereza haciendo 3, Tony, y han dicho... ¡Hostia, que no hemos podido ganar 3! Volvemos a la línea, ya. Les hemos ganado jugando a saco, Tony, y ahora se han puesto a guardarte. Ya, me falla. Nada, esa 3 es por Talita. Talita no hay también ahí, Talita no hay también, en la escalera. Dos, dos. Aguanta pre y voy. ¡Pre! Tres tirados, tienes pre. ¡Qué buena, coño! ¿Eh? ¡Buenísimo! Sí, que vaya tela... Tienes que son malísimos los dos. ¡Qué vaya tela! ¡Lo de siempre, cojones, tío! ¡Qué vaya tela! Está la partida sin botiquín, tío. Ya hemos ganado en pereza, han dicho... ¡Hostia, son 3, lo vamos a reventar y lo vamos a hacer sentadilla! Han perdido... ¿Una, una? Está la segunda. Está la segunda partida. Han visto que han perdido en pereza. Míralo. Y han vuelto... Han vuelto ya a su línea. Cuatro encubiertos, cuatro recortadas... ¡Quitad las minas estas de aquí, Shemi, porfa! Voy. ¡Ey, ey, taca, taca! ¡Eh! Bueno, tirao. Vale, buena. Debes haber corrido, según. ¡Eh! ¿Dónde me han disparado? Les gané. Hala, can'écho. Vais a ver. ¡Hostia, experto en explosivo! ¡Hostia! Ahí está. Ahora, pincha los palos. ¡Fatourde! ¡Dooaa! ¡Joder! ¡Uf! Yo te he ido, me hubiera covecador. Yo tío cagado, mano. Y han botado... Tú te puedes creer que ha salido... Toni, presa y librería. Ya han botado cuatro. Pero han votado los cuatro librerías, tío. Es que es la polla. Claro, porque siempre tienen opción de irse para arriba, tío. Para no volver a perder. ¿Qué se complica? Pues se van para arriba, tío. ¿Votan presa? Volven a perder, por normal. Mira cómo corréis quitando, madre mía. Y uno se ha pirado para arriba. Pero bueno, dentro de lo que cabe es mejor librería. Es que otro mapa se mueve una mierda de esas. Mejor librería, tío. Eso sí. Yo quiero Boa de Kine, tío. Madre mía, tío. ¿Eso es una bomba de ellos? Sí. Tía, maqueta para hacer la daga. ¡Qué frío, hasta! ¡Sí, ahora mismo, que nada! ¡Qué golcita contra la daga, Charlie! Ahí está, bicho, esperando. ¿No es parte de acá? Ahí, está ahí arriba, tío. No le das la cabeza, qué pena, tío. No, pero no soy el único. ¡Cámara en cuna! A ver si lo veo yo en alguna cámara. Ahí, el titano está arriba en el medio, por la pasarela. Arriba en la pasarela está. O va para vosotros. Está yendo por arriba. Y el Rana estará aquí también. Hay dos aquí arriba. Venga, pues nada, tío. Tiene pantallazo en azul. Ah, también tiene pantallazo en azul. Claro, bueno, bueno. Tengo nueve espectadores y él tiene pantallazo en azul. Está ahí, modo penas. Pantallazo en azul, sí, señor. Hace mi diento y pone la pantalla en azul. Para que no lo vean ahí. Hace el gilipollas, tío. Rana, te mueves menos. Mira, que los dientes de arriba. Porque los dientes de arriba no se mueven. ¿Sabes lo que te quiero decir, Rana? Pero si igual ni tiene dientes, tío. No hay fin dientes. Es el pavo este. El Mikel Serrano. El de Joutube, esto, ¿sabes? Que tiene así la... No sabéis quién es, tío. El Jout aquí. El Itaka está aquí. Está aquí encerrado. Ay, me he equivocado de arma. Me lo he comido, tío. Sáquemá, sáquemá, sáquemá. Me he equivocado de arma. ¿Qué haces aquí, Itaka? Itaka, ¿qué haces aquí, tío? Escúchame, pero... ¿Qué corre, qué corre? ¿Qué corre, qué corre? Pero el cote la ha cayó en la boca, eh. Sí, no se quema. ¿Qué te pasa, Rathna, tío? Nada de lomo, tío. Sentí nada. Buah, tío. Madre mía, tío. Y te has traído detrás. Sí, sí, déjame caer una mina, Joe, bicha. Si es el único para que vale. Eso te ha pillado por la espalda, tío. De malo, tío. ¿Y eso te lo ha pillado? Hasta por las espaldas. Y sin botiquines, porque yo no tengo botiquines. ¿Y estás a la vuelta? ¡Ah! Sí, llevo he hecho eliminaciones, Sony. ¿Cómo no le ha dado algo? Escúchale. No, no, está aquí, está aquí, está aquí, está ahí conmigo. Ya, 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 va con el copetón. Está ahí, taca. Sí, están jugando más mal que antes, bicha. Mira, tiene el giri, el machine. Qué buena, tío. Se ha cogido una ahí. Buah. A veces las guardas. A vos no te salen tan bien. A vos no te salen tan bien. A vos no te salen tan bien. Un cóter en la boca con experto al máximo no se muere, tío. Pero si guardas tanto... ¡No, la gitana! Quieto. ¡Estáte quieto, hombre! Que ellos no caen, eh, jugueto. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vaya tela! ¡Vamos! Y el tío va de pie, tranquilo, ahí. ¡Pere, pere, pere, pere! Que no caen, loco. Yo no encuentro botiquines en este juego, eh. ¡Ratnar! ¡Muévete, por favor! Que yo dearme un botiquín. ¿Estos predatos no puedo jugar, tío? No, sí, yo voy con cero botiquines también. Toda la partida, sí. ¡Ratnar, que somos tres! Me haría guay, voy a coger botiquín de la izquierda. Voy a coger botiquín de la izquierda. ¡Ratnar, Calvo! ¡Ratnar, que son tres! ¿Son tres? ¡Ay, Dios! ¡Ratnar, Calvo, que somos tres! ¡Ratnar, Calvo! ¡Mira, mira las cosas que hace! ¡Mira! ¡Muy se mueve, qué rápido! ¡Tos están! ¡Mira, arriba, arriba! ¡Arriba tú y abre! Pues le veo un tiro al principal y tal que le había dicho algo. Escucha ralete, Chemi, tío. ¡Casco! ¡Casco de Chemi! ¡Del paso, tío! ¡Ah! ¡Están jodidos! Se me han roto hace dos horas. Derecha del todo. ¡Pero... ¡Ave, aves! ¡Arriba, arriba, aquí conmigo! ¿Aquí arriba? ¡Sí, en la puerta! He visto uno antes que estaba de pie. Tengo uno ahí. ¿Tirao, Joe? Creo que... ¡Ah, chupadlo! ¡Uno menos! ¡Aquí habrá Arki! ¡Sí, arriba! Están todos arriba. Todos los que quedan están arriba. ¿Era cómo? ¡De loco en el barril doble! ¡Titanille! ¡Deme topalo! ¡Titanille! ¡¿Quién era ese que se llevó una daga?! ¡Madalumo, Madalumo, Madalumo! ¡Nooo! ¡Tío, es rata que daga se llevaba por la cara! ¡A ver quién se llevó una daga por la cara! ¡Quién es el que corre! ¡Calvo, ven aquí! ¡Calvo! ¡Eh, eh! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Vos a ir a la daga, vamos a ir a la daga! ¡Vos a ir a la daga, vamos a ir a la daga! Tira para acá, anda. A ver si se va a perder la partida, joder. Anda ya, hombre. Pero a lo mejor ya no salen, ¿sabes? Ya no jugáis más contra ellos, tío. Ellos se lo pierden. Nos buscará, me imagino. Busca tu pres. Vía mía, tío. Que me chimeando desde presa. Vengo congelado, tío. Tengo el pito. ¡Uf! Sí, sí. Tío, qué pasada, tío. Dios. Uf. ¿Qué te vale mucho tiempo? Eh, la abrí yo, sí. Pero esto es coña, ¿no? Al qué. ¿Tus cascos? Mmm, ojalá. Pero es que se están rotos los cascos. Se están partidos, se están jodidos. Eh, directamente estaba jugando. O sea, puse el directo de Fortnite. Y mis cascos se apagaron y ya no cargan, tío. Hostia. Pero bueno, que llevo tres o cuatro años con ellos, eh. Que van por cable o los tienes por wifi. Es, sonido de alámbricos. Los... Astro A50. Los A50 ya, son buenos esos, tío. Joder. Tengo una pijadita, reiniciaste todo. Reiniciaste todo en la Play, todo. He reiniciado hasta la base, tío. Hostia. Te digo, lo... Lo que he pensado es la batería. Y me he comprado una por Amazon. Bueno. Puede ser la batería. A lo mejor... Mañana... Haré el cambio. Z, como se dice, se te ha viciado la batería, tío. Puede ser. Pfff, no sé. Mira, Toni. Uy. Hostia, son las dos ya. Ya ves. ¿Ves? Se queda así y no cargan, tío. La batería. Si, la batería, ya está. O incluso el enganche de carga, tío, puede ser, tal vez. Tú que crees. Lo he pensado tío pero no estaba seguro. Puede ser, sabes que se te ha jodido el enganche y no te coge la corriente, puede ser, ¿no? Si ya te digo, si no me iba a conectar ya, tío. He llegado, me iba a ir para el sobre directo, tío. Vení y cogelado, tío. Me tomo un cafecito y he puesto el directo del abrio, os he visto ahí. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ya, salió ahí otro. Yo no lo esperaba, o sea, empezó presa y me dice la primera contra quién estábamos. Y de repente me pasa gente y digo, poño, espérate, voy a hacer directo, tío. Pero si es que estamos echando unas pachanguitas ahí normal, medio. Hemos empezado presa, quitándole a Itaka que ha seguido en su línea. Los otros disparando, yo con su franquito, disparando con su rafaguita, el Ragnar. No, la única recortada creo que era la de Ragnar. Iban todos bien. Y nada, tío. Ya ves. ¿Y tú qué te crees que hemos subido? Llevo tres partidas cagazos. Nosotros, mira, hemos empezado a las 12 menos algo por ahí. Con todos los que hemos jugado, encubierto al máximo, táctica, recortada, escopeta. Y buscando gente por el mapa. Eso va a ser así siempre ya, tío. No, sí, sí. Toda la noche, llevamos toda la noche contra Fartanos. Ya no es una cuestión de que lo hagan hoy o tal, ya va a ser siempre así. Tío, después de lo que hemos pasado todos los días, tío. Ya no te puedes sorprender nada. Nos hemos encontrado uno con estratega que reaparecía encima de nosotros para ir a coger caja, coger cosas y dejarse matar. Y aún así hemos ganado la partida. Una noche, la verdad, es que es maravillosa. Luego hemos jugado contra cuatro italianos. El abri y yo solo contra ellos cuatro. Y jugando modo espartano, ¿no? Pues, ¿qué quieres decir eso? Tenían mucho respeto, huele a culo, huele a mierda, claro. Si eso en verdad te beneficia, tío. Que la gente que te juegue así, tío, eso te halaga. Que la gente te juegue escondida, tío. Es la polla. Tenían más miedo que vergüenza, los cabrón. Vamos a la derecha. No hay cosa más bonita, tío. Que te juegue así. Eso quiere decir que huele a culo. A la izquierda hay uno aquí ya, eh. Aquí hay uno ya. En el tronco. Aquí está gitano. En la valla, en la valla. Cayeron. Cayeron, cayeron dos ahí. Entran, 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 entran. Tirao, tirao. No queda uno, eh. Solo queda de ser. Tirao, 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 tirao. Esa es, chavales. No sé ni que ha pasado ahí, tú. Yo me he comido una bomba, no me he empezado. Yo estaba cubriendo. Yo estaba cubriendo a la derecha y yo me he encargado todo, sí. Ahora es el único que se vive. Pasen y ve. Madre mía, la cantidad de... Estanta opción... Ah, no, ese enfermo me va a recibir ayuda. Igual tengo las manos, tío. Uff. Pues ya, a ver, Fabricio. Pero nada, esta gente ya los conocemos y llevamos años ya jugando con esta gente. Pero es que es la única forma que tienen Fabricio. Tirao, tirao. Tirao, tirao. Tirao y el ataque aquí. Vaya respaldo mejor. Fura ahí al Joe, eh. Cayó. Buena, Jimmy. Todos tirados. Parece que te están viendo a saco, no? Bueno, es verdad. Bueno, saco Así que por lo menos ha empezado la partida Y ha habido ahí pum pum Vamos a modearlo Eso pensábamos la presa Y de repente me venían escopetados de Litaka En una esquina Tirao aquí Litaka Tengo Litaka tirado en medio Buena El Joe en la casa Todo al fondo Que la dama hace Fabrizio Si es la única forma Tirado el Joe En ventana atrás Derecha habrá uno ¿Quién tengo aquí mi derecha? Abre Están aquí En la casa al fondo Hay uno aquí en la derecha En los sacos estos Yo no tengo ni la Rafa a cambio ahora Y el Litaka creo que ha salido detrás Abre Si ¿Ha gustado el Joe aquí? Porque antes cuando lo maté yo Vale, ya me has mirado el Joe O si no habrá salido con ello ¿Veis por allí el Litaka? Están todos por aquí Tío Uno se ha palestado Vale Están bordeando Por aquí sí igual se ha quedado alguno También creo He tocado el Joe O sea, Chen y Chen Tres Veo tres El cuarto no lo veo Víalo Está aquí Leo el Detrás del coche Víalo con el hotel Muy tocado ¿Eso va? ¿Eso va? ¿Eso va? ¿Eso va? Ah, conmigo uno aquí Tiene una ráfaga de Tralitaka No tengo vida, tío Ahí dos en la cabaña Dos en la cabaña Retira Se me ha ido al dedo a tomar por culo, tío Tengo la ráfaga casi en mi hora Me parten cinco partes, tío A mí no me quedan balas No tengo balas, abre Ahora sí Ahora sí la puedo mejorar No, no Puto árbol de mierda, loco Porque hay un puto árbol con colisión, tío No, lo mataba Matalo, matalo, buena, buena ¿Otro? ¿Cóntel? ¿Cóntel? Apagao Buenicio Ni os rayéis por mí, eh No, no pasa nada Cura, 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 cura Cubridme la derecha, chavale Por detrás no viene Derecha, derecha Está solo ese, eh Por la cabaña No, por la cabaña se funda Vamos, vamos, vamos Aquí está Joe Tira, tira Tira, ahí Le he quitado el tirito Perfecto, perfecto Aquí quita casco, eh Por derecha, eh Joe se fue al respawn Me encanta hablar del telor Y además jugarlo cada día libre Que tiene hace algunos años El 80, no, Fabricio El 99 Hay otra bomba aquí en la izquierda Sí Y por aquí puede haber alguno, eh Agachadito O sea que hay alguno por aquí, tío Eh... Pa, 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 vale Aquí en izquierda creo ¿En derecha hay uno? Sí Miradme, miradme Miradme, miradme Esto ya es lo que queda, Fabricio, tío Yo creo que queda uno ahí en la valla Mira, aquí hay uno Aquí tengo yo uno En izquierda hay otro Por aquí me ha aparecido uno Vale, ese es el Joe Vale, ese es el Joe Tony, todo delante A tu izquierda hay uno Alante a mi izquierda, dale Tienes uno detrás de la cobertura Dios Ay, no me ha dado tiempo a dispararle Que bueno Tirao, el Joe Entra, eh Hostia Qué pena le daba yo al Joe, tío No me ha dado tiempo Y se corten Sí, tío Te hará mucho Te me has muerto aquí Pírate pa' atrás, pírate pa' atrás Pírate pa' atrás, pírate pa' atrás Sí Ouch Recula, 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 recula Recula, recula Te tiro una bomba No se ha ido de mucho, pero ¿Qué te has comido, Flavendar, hermano? El Joe está un tiro En el que hay aún Están calientes los tíos Hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar Sí, lleva Cuidado que hay de mina Hostia, eh Lo han notado, eh Tiene una ráfaga Tocó mucho a los chicos Me estaba poniendo delante el Shemi, tío Le estaba disparando al Shemi Por la izquierda, quitadlo por atrás Bueno, o sea, casi en armadura Las dos ráfagas que le quiero pegar Y tal que se la ha pegado al Shemi en la espalda Le quedaba una, tío, ni eso Sí, queda sin armadura Tienen los dedos finos, tío Yo, tío, yo la primera partida O sea, todo el puto día Está más tarde jugando Hay un jugador también Está los Ragnar ahí delante ¿Detra? ¡No, eh! Hostia, el gitano No, no lo ve, tío ¿Dónde están? Están aquí, eh Estoy... Un minuto Siempre más que no sé dónde Tira al gitano, eh Así te he dicho Te jodido ¡Uf! Ahí vienen todos, eh Estoy jodido Voy a entrar con la cheta Asalto Estoy jodidísimo ¡Uf! Imposible, tío Imposible La otra es mía, mira Un Ragnar aquí Le he escuchado justo los pasos, tío Qué putada ¡Me he clavado el palo! Bueno Le he escuchado justo los pasos, tío Pensaba que me iba a clavar el palo Estaba allá Estaban por arriba a la derecha Ya, pero... Ya, como me ponga la táctica silencia del encubierto y... Y la cuzurullo No, no te quise tampoco ponerme en el encubierto Yo no sé dónde están Llevo tres partidas así ¡Eh! ¿Cómo han? ¿Cómo han aparecido? No lo sé No lo sé, tío Ahora Madre, mira Cuidado, eh Cuidado, chicos No... Ah, ya se ha muerto Pues no están... Pues no están quemados, bich Buenas noches ¡Pré! 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 ¡Oh, qué bueno, pre! Sí La han tirado, la han tirado, la han tirado No puedo correr Hay que... Hay que ir por pre, ¿eh? Hay que ir por pre ya Sí, sí, sí Vamos, vamos ¡Bua! No, pero si se ha agachado Lo curan, tío Lo curan Me corría el muñeco, tengo un puto mando roto, tío Lo curan Sí Nada, lo intentaba coja cuando no podía correr Tengo el mando roto Joder, Diego y yo perdemos, tío Qué cojones, tío Tía, tío, yo me tuve frío, me tuve frío, tío Tía, bechus Tía, bechus Necesito una partida, tío Espérate Espérate que todavía la partida ha acabado No, estaba bien con la escopeta así de todo Qué cojones Si no... Se me ha matado ya cuando me ha echado, tío Que no me corría, tío, el puto autom Sí, 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 tío Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No, no vamos para atrás Ya, me ha pillado el humo, tío Sí Sí, llevan todo que ha guando Si han echado guando a un Trepez Dani toda la tarde Bueno Los noto, sabes, que están calientes, tío Han guau guay esta partida Cerdos en su línea, pero han jugado guay Se me han ido de muy escondidos y tal Cerdos sí, pero me refiero que no han estado ahí Habido tiros, tío Ha jugado bien, ¿verdad? No están en su línea ¿Qué pasa si no me rumbo? No estoy niña O sea, no estoy niña ¿Dónde está? Cuando se juega arriba hay que reconocer, tío Bueno, va a ir 2-1, ¿no? Sí, ¿no? 2-1, ¿vamos? Sí Me he dejado la recortadilla, tío Que haya sido botada y me podría haber curado, tío Que a lo mejor incluso mataba a los cuatro Pero es que no me corría al mando, tío No, pero bueno Escúchame, no me seáis tan cerdos de botar plata ¿En serio que estáis botando distrito financiero, cabrones, antes que punto de control? Es que vayatela de peña, tío Es que... no sé yo, pero bueno Vayatela de peña, tío Vayatela, tío Vamos, han botado antes librería que presa Le voy a hacer un pitbull, espera, a ver si es pa' mi no, tío ¿El pitbull? Vale Ya está, tío Por lo menos ha vio uno decente que ha botado a punto, eh El Joe Es habrá sido el Joe seguro que ha botado a punto Bueno, decente Decente entre comillas, tío Por unas comillitas a las naves Y uno polo y unos asteriscos El Chemi no lo comparte fijo Que el decente, Joe Vale, sí Vale, sin comentarios Vean No, decente de... De querer jugar un buen mapa, tío No jugar esa mierda Aparte se escucha muchísimo, tío Tengo que ir a intentar tocar algo ahí, tío Están aquí Ya, yo como no puedo bajarle Por eso es pobre con la playboy Ha marcado Joe Tengo esta suerte de que la... Madre mía, de que la balan sirva el coco Ha tirado el Joe al fondo El Joe está tirado, eh Ejecutado Sigue a rarnal ahí, eh Me lo da Madre mía, rarnal, tío ¿Detrás? Como siempre, eh Un puñetazo, un puñetazo, Chemi Espera, espera, que tengo aquí a uno Tienes por medio hitando, vale Ya, estoy con perdato Está ahí Lo pillan, lo pillan No, no se pira No, el abricade le falta entrada No, no tengo bada Le falta... Hostia Qué buena yo Tengo yo aquí Necesito ir a la caja de aquí, eh Me ha agitado esperando que voy a ir a la caja Voy... Se me ha apuntado el suelo Hostia, qué buena, hombre Necesito ayuda aquí, chicos He tirado dos Porfa Hay una judita aquí He tirado dos Está solo hay rana He tirado otra aquí, eh Está aquí el rana, eh Claro, tío Faltaba el gitano, creo, eh Lo he tirado yo, lo he tirado yo Lo he tirado yo, lo he tirado Vale 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 Mírame una... No hay tiempo Ya, pero si he tirado dos Hay... Una judita allí, chicos Tú no... Tú solo, tú solo ahí no estaba No veo en la pantalla No, si se me ha tirado una bomba, tío No, no, en serio Ahora mismo, uff Veo colores, tío No veo pantalla Ha marcado Ha marcado Sí Tony, aquí delante Eh, vale Pero es que está la ventana A ver va Sí A ver, por donde va Tony Arriba, ¿no? Puede ser Sí Sí Es detrás Claro, es que a mí me sonaba de que el que ha marcado era detrás, eh Ah, coño Sí, sí, es que yo lo había escuchado por detrás Cuidado con el... Sí, tenemos ahí... Cuidado con el que está detrás, cheque Tirao, tirao yo Tocado el Ragnar, tocado el Ragnar Me están curando Vamos 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 Bueno Bueno Callo Mira los ojitos a los de esta área Nosotros somos la última resistencia, Fabricio Somos la resistencia jugando sin encubierto ¡Puta maricona! ¡Que era una puta maricona! ¡Que era una puta maricona! Hay que quitar las malas ahorita al... Vamos Joder Uno está cogiendo caja por derecha y tenéis enfrente por ventana Puta guardería No tienes pañal Ya, no sé, me la suda ¡Eh, cúbreme! Casi Que buena esa bomba ¡Ah! Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Te da uno, ¿no? Sí Por culpa de la asistencia de puntería no le podía dar la bomba esa En el bar está el otro, eh Sí Sí, sí, sí Pero no tengo balas Le voy a jugar muy agresivo, tío Eh... Abre Yo ahora que han salido aquí, ¿no? ¿Qué? Tienes que estar aquí, ¿no? Sí No sé qué decirte Tu Predator uno tienes por ahí fijo Fijo, tío ¡Abre, abre! Estamos agitando ahí, justo ahí Yo hago ruido Está en la ventana Tirado de Itaka Sí, me encanta la corrupción Me he tocado, me he tocado el este, el pollas, eh En el... al bar en vuestra izquierda hay otro Tengo dos aquí ¡Ah! Me pillan, eh ¡Joder! Se echó malo ahí, tío Y se sube encima de la ambulancia Que este muñeco... Tienes al Joe y al citarme o quedaba antes de atrás Tienes al Joe y al citarme No, están los tres ahí Somos la resistencia, Fabrizio ¡Ay, señor! Se han ido No, uno no ¿Puede estar en el cuartito? Sí Ya lo Tiene dos ráfagas, tío Tiene dos ráfagas No, me matao muy rápido, tío ¡Experto! ¡Experto en habitaciones! ¡Madre mía! ¡El experto en habitaciones! Te le estaré quitando el puesto a Joe, eh En medio, en medio Tenéis uno en el medio Tenéis uno en el medio Y el Ragnar está detrás Vale Vale Necesito pillar, eh Ragnar, eh Venga El del medio ya vaya la escopeta a la espalda Man No, 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 no Tira, tira Ragnar, eh O sea, el... Joel Joel Cuidado con el cuarto ¡Dentro, detente! ¡Dentro, detente! ¡Buenísima, joder! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡No! Me matao Cuidado, que te... ¿Y otro? ¡No, humo rápido! ¡Toy yo, estoy yo! ¡Toy yo, estoy yo! ¡Toy yo, abri! ¡Buenísimo, abri! ¡Buenísimo, abri! ¡Va, salta fuerte! Al final me pongo en el humo rápido, tío Buah, es que no tengo ni... ¡Ve, le tengo que pegar Rafa acá! No tengo ni partes para las papas, sí ¿Dónde está metido el banana, hombre? No he hecho nada más que me acabe El banana Acabamos con los guardos, Fabricio, confía El prato es con Fabricio Hablando con un chaval Fabricio, confía Confía, Fabricio, somos la resistencia Ganaremos a los guardos ¿Qué vaya a hacer la gacha? Yo juraría que están por la basura, tío Eh... deberían Hostia ¿Qué coño le pasa a ti? ¡Tan pa illar, muñeco! ¿Hay gente en la izquierda? No hay para la izquierda Una vía Pues la va... ¿Dónde el cuartito? ¿Dónde la izquierda? ¿Pueden ser? Aquí tengo, aquí tengo peña ¡DACA! 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 Y no, no corre una niña que para atrás Y aquí tiene que haber otro Me mandará alguien por ahí Ah, tiene que estar por aquí por aquí ¿Y ya no me... ¿Y ya no me fui allá, vamos? No, 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 no Incluso ahora el cuartito Ahí está Baitano ¿Experto en habitaciones? Tengo uno en el pilar de aquí de la derecha Y otro en la ambulancia Te voy a probar suerte si está en el cuartito ¿No han estado? No, 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 están aquí Están aquí delante bien Qué raro ¿Sí? Porque ya... ¿Todos? ¿Y menos eso que está ahí en la derecha? ¿Y menos eso que está ahí en la derecha? No... No veo ni el humo, tío No veo ni el humo, tío Madre mía, tío Está bien, ¿eh? ¡Joder! Hostia ¿Cuántas armaduras tiene ese compraditano, picha? Ay, no le he hecho nada Que cada vez... Que cada vez que lo veo... Lo veo con una armadura distinta Estoy jodido, no le he hecho nada Está muy tocado el falloso Pensaba que iba a ir para el medio Lleva... Ecopet del Randall también Buenísima Uno está detrás de los barriles, ¿no? Sí... No, estaba Estaba ¿Se ha pirado? Vale Sí Se han para atrás del todo Igual lo que yo A ver si creo que lo voy a ir Eh... Heliconería En Pabila La T A ver Madre del Cielo Madre del Cielo Madre del Cielo Venga, Fabrizio Señores, no vamos a la ventana Se han ido todos para atrás Bueno, y si nos ponemos aquí, tío Y esperamos por ellos No, no, yo no voy a ir Que se la jueguen un poquito ¿Verdad? Yo no voy, yo no voy a ir Ponen bombas ahí Que quieren que vayamos Y vamos a hacer que se la jueguen un poquito ellos, tío Yo no voy a ir Claro, tío Ahí está, mira Va muy listo los tíos, eh Sí, sí, se ponen ahí Se van para atrás Y se van pasando Venga, le pegamos un escopetazo A tomar por bull Pues que vayan entrando, tío Que cojengas Vamos a ir cogiendo posiciones, vale Me pido el camión de bombero Están en los tíos ahí Vámonos para atrás, vámonos para atrás Que ya han entrado otra vez Que cojones Ir cogiendo posiciones Va, pues me he quedado para atrás Vale, me ha apuntado uno en el medio Rezagado Mira lo que te hace el rezagado Mira, mira, mira Pilla, mira el rezagado Mira, mira A ver, quedan 5 minutos A ver lo que hacen, eh Queda 5 minutos Queda 5 minutos Pongo con el Netflix, tío A ver qué hacen, eh Vamos a mirar qué hacen Vamos, que lleva un punto a eso, eh Cojones, tío Me suda, me suda la polla Ya ves Hay una aquí en el bar dentro Después de 25 minutos, tío Ahí da para correr Sí, sí Y se pone disparado ahora que me quita No está el Ragnar con cover Y yo un Ragnar con cover Y yo un Ragnar con cover El Ragnar con el cubierto, hermano 24 de oro Un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí Mira, mira El Coca-Cola, mira Te hago el Coca-Cola ¡Para la piscina! ¡Para la piscina! Hay una aquí, hay una aquí dentro Lo veo, lo veo Tengo que a jugar también Que vienen, que vienen Uh, uh No sé, se les acaba el tiempo ¡Tres minutos! Vamos a ver que se esfuercen un poquito los espartanos, tío El Ragnar en el 24 horas Yo? Te la tiro yo Te la tiro Te la tiro El cóctel ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Cómo que te la tiro? No, te la tiro O no te la tiro Tengo que la bomba, eh No se la tiro ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Ragnar! ¡Uy, Ragnar! ¡Uy, Ragnar! Así se dispararán a Ragnar a los rafagas, ¿vale? Vale, tenemos que enfrentar a Kitano Y se va para atrás Chicos, tirando algo Bacteria Sí, sí, sí Y yo, yo estoy bailando ¡Uf! 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 Otro humo Quiero una cosita Para que te ayude a mover los pies ¡Vamos! Tira en corte, tira en corte Tira en corte, tira en corte Tira en corte Tocó ¡Parecen los Swats, eh! ¡Hostia! Parece que estén todos los Swats, ahí, tío ¡Dios! Mira, eh Y no me entra por la derecha y estoy bailando ¿Vale? ¡Pero sí que es conmigo bailar, Espartano! ¡Pero! Que vienen, que vienen ¿Cóctel? ¡Ay, qué buen cóctel! ¡Ay, qué buen cóctel! La gomí, la gomí Bueno, si le voy por detrás No sé por qué, pero quiero perder esta parte en verdad, tío Vamos a darle la vid ¿La damos? Quiero una cosita En la puerta de la... ¡Tirao! ¡Tira Ragnar! Me quema, eh ¡Tira Ragnar en medio, eh! Y tiene salido por... Al Itaca en... No sé dónde estaba... ¿Dónde? ¿Pero dónde lo tiene tirado? En el medio ¡Asistencia! ¿Y no lo he tirado? Ah, sí, sí, lo he tirado He tirado otro más aquí Al Itaca en el... En 24, eh, tenéis, eh A chuparle otra papita ¡Qué rica esa bomba y esa papita, niño! Ya ves Bueno, hacemos una enroda suata ahora Sí, sí, está en el medio ¡Cuidado! ¡No bombardean! ¡Muy toco de Ragnar, chicos! En medio, en medio ¡Dios! ¡No bombardean! ¡Cuidado! ¡Aaah! Bueno... A darme chaparla Hay que entrar, chavales, hay que entrar! Y han tirado humo ahí, ¿viste? Sí, sí Parecían... Los Espenas, dos humos por la izquierda Vos por el medio ¡Cónteles por la ventana! ¡Cónteles por la ventana! ¡Farty! Se la ha escuchado, se la he escuchado, yo ¡Farty! ¡Farty in the hole! ¡Farty in the hole! Disparad en la brecha ¡Disparad en la brecha! ¡Disparad en la brecha! ¡Farty in the hole! ¡Disparad en la brecha! ¡Pfff, vaya de Dios! Las putas granadas del counter, ven todo el rato Disparad en la brecha Disparad en la brecha Sí ¡Farty in the hole! Go, go, go Te va a llamar a la cabeza eso, le dispara a hacer la brecha tío, hostia Terrorist win Te pegabas 4 horas cuando el cobertor en ejército Y unas 500 veces, dispara a hacer la brecha, dispara a hacer la brecha Que bueno tío El bomba se desplante Desplante No, no, pero los tíos estos días, mira, hemos vuelto a nosotros, tíos están mejorando, si te fijas tío Están mejorando, eh, de serio A ver chavales, mira de carbón Bua tío Quiero votarle más, mira de carbón Ya la das se vuelve a mí Vaya mapa de campeonato Guay tanto No sé, yo me quedo con la primera partida, Toni Y yo Que iban sin cover, sin nada, jugaban bien Sí, sí ¿Y qué mapa fue? ¿La presa? Presa Sí Y de ahí has ni ido abajo tío Ahora todo es cover, escopeta No, fueron todo confiados diciendo, guay lo reventamos unos rimos de ellos La que han ganado, ahora fuera coña, aparte de llevar las escopetas y todo eso tal, vale Pero que la que han ganado, no ha estado mal tampoco la partida, eh O sea, no han ido, no han estado tan, ¿sabes? No, no, están en su línea, pero la han hecho mejor A ver, están jugando mejor Están jugando mejor de lo que suelen jugar Tío Nadie habrían de escuchar el otro día Que por lo menos están los cuatro juntitos disparando, tío O sea Sí, 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 eso sí Bueno, pues ya has visto como han warrea un punto, ¿no Fabricio? Pues te va de hecho una hora en mina, tú Ya verás Tú verás ahora en mina, Fabricio Esto va a ser un puto Yo este mapa ya te digo, no contar conmigo, lo odio A muerte Y... o me sale una partidaza o... Puff, o me sale... Uy, todo el mundo le voy a decir en cuir Lo odio, este mapa, tío Che, qué raro, y un punto roo en el mapa Yo pensaba que no se hiciera, un punto roo Lo odio a muerte, tío ¿Habrá alguien aquí detrás? Yo creo que se habrán ido todos para la... Para la derecha Buah, te imaginas que encuentres a uno, eh Mira... Mira... A mí... A mí la verdad que no Míralo, está aquí a ganar, míralo Está aquí a ganar, eh ¿En serio? Vaya tela Y el otro se ha arrepentido El otro se ha arrepentido Sí, yo Uy, uy El otro ha dicho, uy Cuidado, cuidado en esa habitación, Shemi Cuidado en esa habitación Vaya tela Tiene un poquito Au, guau, guau Aquí puede haber peñaleado Hay uno en la pasarela Quizá que está en la pasarela, eh Del medio, eh Sí... Sí, yo me quitaño tiene que estar por aquí Chicos, arriba mío hay uno Dos Dos Me he puesto Tatega, tío En ese mapa es la polla Yo me la he puesto Hay uno abajo, eh En ese mapa es buenísimo Hostia, se me ha ido la bomba, tío Tirao a la etaca Hostia, atrás Otra 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 Como me ha agachado Ese... Ese gitano Ese gitano Llevo tirado el cóctel Tiene un tiro, eh Tiene un tiro, eh Tiene un poquito Eh, una abajo, una abajo Tiene un tiro gitano Tiene un tiro gitano Tiene un tiro gitano Hostia No Está palita aquí atrás eh La caja Joputa, tío No tengo vida, tío Tienes en la caja del centro de todo Alí... Alntar Qué buena Os tirao yo A tu izquierda, pelota Olita acá ¡Chemi! No tengo vida ¡Chemi, no tengo vida! ¡Que gastas! ¿Por las partiditas? Tengo uno, tengo uno, detrás mía, justo detrás mía, abril, lo ves delante, ahí, che, lo veis, lo veis. Me la juego en 3, 2, 1, Joe, corre. ¡Hostia! Bola, que se ha llevado el gitano, tú. ¡Humos, rápido! Lo he ejecutado directo. Buena. Tengo uno por aquí delante que creo que es Ragnar. Joe tiene que tener un viz, de tanto lanzacosa... Tienes al Itak aquí, eh, y al Ragnar por detrás del camión, eh, bien, eh. Mierda. Buenísimo. Mira. Falta el Joe, creo, eh. Cuidado. Yo estoy muerto. Ah, vale. ¡Oh, aquí hay Ragnar, aquí hay Ragnar! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Uy, qué suerte ha tenido! Demasiado hecho, tú. No, 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 no. Tiene tiro, eh. Tiene un tiro en la espalda, Tony. Me ha tirado. A ver, recula, voy a por ti. Me está ejecutando. ¡No! ¡Me ejecuta! Ah, nada, va a entrar. Creo que lo mismo por izquierda. No tengo balas, tío. Necesito también una caja. Pues igual. Qué buena es esa, eh, la estratégica, tío. Al final me la voy a poner también. ¡Conmigo! Sí, en este mapa buenísimo, tío. ¡No! Joder, Joe, tío, qué pesado, macho. No cae, cabrón, tío. No cae, cabrón. Tío. Tengo uno detrás. Me ha caído contra las palazas, tío. Tienes al gandar aquí, eh. Detrás, eh. Todo. Y el gitarlo ha salido para arriba. El gitarlo ha caído, cabrón. ¿Cómo? No sé si eso es el gandar, tío. No sé si eso es el gandar, tío. Arriba tenés salgita, no abre. Tengo miedo. ¡Tengo frío! Se va para la caja de tuya, tío. Se va para ti. No lo he matado, tío. Yo de mi lado. Voy a pillar K, el botiquín. ¿Lo pillaste por otra? No, porque tengo otro. Un pollo atafo, un pollo atafo. Uno detrás mío. No sabía, tío. El ragnar. Pero cuantas cosas tira esta gente, tío. Pues te queda un puñetazo, tío. No, por detrás, por detrás. Mierda, tío. Costes con un experto y recortado y sigue vivo, tío. Te va uno, Abri. Otro para atrás, eh. Uno está rodeado, está rodeado, tío. ¿Qué bueno, Abri? Buenísimo. Te va el... 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 Muy buena. Te va a curar, eh. ¿Queda alguien contigo? El barril doble manda, chaval. Buah, ahí está. El barril español, ¿no? El barril de Cádiz, hermano. Veio un... Veio un... Donde esta aquí, donde está el bats match, está a ver que... Torni delante. El respon delante. Hombre, una defensa cercana tendría que tener. Pichó. ¿Eh? ¿Has tocado? Qué susto me ha dado, tío. Buenísima. Hay otro más con él. Seguro, eh. Tiene que haber otro más con él, seguro. Es grande un camansol. Debería. Está por ahí. ¿No tiene tiro? Qué raro, tío. Me quiere rematar, eh. Me quiere rematar. Me muero. Me muero. Me muero. Tiro bomba. Hay uno ahí al fondo, a la vez. Buenísima, coño. Elita, elita, elita. Elita, elita. Está tocado, eh. Qué malos que tiene para los pinchos. Otro, 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 otro. No, no, dos más, dos más. Entral, entral. Buenísima. Pre. Qué mal, ha pasado ya. Te ha tocado, te ha tocado elita acá, eh. Cayó, cayó. Pre, no tengo balas. Me quedan tres. Si fallo, muero. Muero. Hay dos más, hay dos más. Cuidado, cuidado, Pre. No, no está el último ahí, tío. Son tres, cabrón. Han aparecido ahí. Sí. Era el tres. No. Joder, me copiése el casco, tío. Puede ver que en aquel lado. Yo no entiendo. A mí no me dan nada la puta caja, tío. Te casco, yo le he puesto de animal, chaval. Literal. Yo, un día antes que saliera a la venta. Ah, que gitano. Iba a ser la daga, me salía mal. Ya he abierto una caja, me ha dado azúcar. He abierto otra y me ha dado un trapo. Me ha dado. Si os viene gitano, máquina gitano. No he jugado al coño. Sí, sí. Claro, eh. La élite de la élite. Vale, pues tienen que estar por la derecha, eh. Qué brincada, tío. Sí, sí, tengo uno aquí. No, no, no. No, no, no. Cuidado por donde habéis venido, eh. Ah. Yo voy arriba. Chloe, no se ve cuto con una rafa que lo van a curar. Me he quemado. Hostia puta, Joe, tío. Cuantas cosas tiras, hermano. Si es lo único que juega. Es que sabe matar tirando cosas, tío. No lo sé, lo han curado, creo. No lo sé, no lo sé. Le he pegado una rafa que no se ha ejecutado. No lo sé, no lo sé. Le he pegado una rafa que no se ha ejecutado. Chist. 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 centuries. Chist. No tengo bala no tengo bala. Chist. 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 A mi izquierda. La primera puerta a la izquierda. Chist. 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 char ε anche uno. Chist. 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 arriba le apretamos está aquí está aquí a ver a ver si está bien tiene córtele en la mano el reno está detrás no me gusta donde estamos arriba tengo uno estoy sin balas tengo detrás sin armadura tiro 1 cayó gitano la de alumo tirado buenísima que he pensado yo con un pujo de puta tío tres cócteles ya este hombre tiene otro en mano tío había una y esperando la bomba y acaba de que malo eres tío acaba de decir otro cóctel sí 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 lo he visto una mina está aquí he tirado uno en la caja que cansinos tirando cosas tío se pira se pira no se pira pero que está arriba o abajo está arriba 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 que bombita le he tirado creo que le quito la armadura y ahí a taparle la caja de aquí bendito barril doble chaval lo tenía aquí delante mío no veo donde es aquí aquí en la pasarela de la derecha la carga con la itaca bueno a dormir esa va a ir tapando con con tocan los huevos tío 41 hombre que ya ve mira la itaca 3 para 3 baja dos mil 790 partes tío que he muerto 7 y 5 veces tirándome mierdas tío ostia está bien mano no vamos 29 2 madre mía sumando a los 4 tal 20 20 que pesado este que van a hacer es que no pueden ganar otra forma es que no pueden hacer nada el escopetón grande ya te digo que el escopetón grande si no lo mira lo de lo de yo les quitas 4 a cada uno 3 y vienen haciéndose una baja dos bajas tío si le quitas el escopetón grande tío le quitas la recortada de la escopeta y de una de uno no pasan y pasa y pasa gitano tal cual y pasa gitano ese zack ahí pepino ahí ese zack tío cabrón 29 2 zack picha madre mía muaaaaa también tío voy a mapas y sin cover eh el zack se está pinando y sin cover con un franquito estoy jugando ahora me apetece jugando un franquito ahora me apetece jugando un franquito ahora franco franco pero no vea el barril doble tony como me ha salvado hoy el barril doble tío como me ha salvado hoy el barril doble tío eso es magnífico que eres buenísimo el barril doble tío la gente ya te digo no se lo pone tío pero bueno vale un punto solo ¿no? si fíjate que desde que yo lo llevo lo he visto usando los gitanos eh en una partida de librería porque te habrá visto claro te habrá visto como hombre el barril doble es la polla tío no tienes ni que mejorar ya viene mejorado ya viene chetado ya viene y por un punto tío las balas son baratas dios mano barril doble es una retortada al máximo tío por un punto o dos si si tiene mas caer es que algo es que algo de defensa tengo que tener picha porque es que como me cuelan las recortas de no vea picha arriba uno va con... va con caza aún va con tiraco ¿habéis tirado? escuro, escuro ahí estoy tío arriba hay uno como no veo colores en la pantalla tío uno se ha ido para arriba siiii estaba mirando a ver si rodeaba hay tres hay tres queятano se va corriendo si no se mata me encanta tío me encanta ahí sigue en el yogo de seguir la cadena segunda rafaga de la compra hay otro va con él sube otro arriba chicos justo arriba verdad está justo justo está aquí justo ahora no se ha ido más parecido así si está justo 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 encima mío un poquito más a la vida sí porque le he visto no me lo escucho hay una bombita que en la escalera le gusta poner yo esa bomba no pueden hacer más nada que esto yo callo aquí en la escalera de arriba tío uno mínimo aquí no veo a nadie aquí vuelvo ah 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 Tens, 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 tens Aguanta Hago de miñonca Está aquí en el medio Hago de miñonca, tío ¿Seguéis? Vale, bueno, ya sabemos dónde están Dos en izquierda, tres en izquierda, hay uno en el medio Lo veo, están en la caja de abajo Tres, chemi ahí Cuatro ¿Cuatro en la izquierda? Sí Vale, dejó tocado Está aquí, está justo detrás de la mierda del muro No se muere, tío Se ha ido para adelante Hostia, no he pegado un tiro Entra, entra, entra Están a un tiro, tío El Ragnar y el taca un tiro Déjame pasar a caso de perro Ni me manda Pues no irme Chemi, me cago en tu muro Cabrón ¿Tú estás al gordo? Chemi, mátalo Me gusta, chemi No caes, macho A ver, a ver Quita, quita, quita Están curando ahí Vamos, no, hombre, hijo de... Chemii Pre, tío, eres un negro, tío Detrás tuyo, Toni No, tío Ahora estaba muerto Vale, vale Tengo pegado a los paquillos Pero bueno, no tengo más palas Tengo que estar quitando solida Deja, le he dejado a los tres a una bala que me he botado a ti Tío, si me tira un cóctel ahí todo Tira un cóctel, una bomba, una ráfaga, he pegado ahí todo El yo pa' afuera Vamos, el yo pa' afuera y de pa' arriba Con el puto encubierto Subían más, eh, Chemi Tengo otro más aquí, eh Justo detrás de este muro Ah, no, debajo, debajo mío Yo no veo a nadie, bicho Ni yo ¿Debajo mía o uno? Debajo tuya, ya que me la toco Y delante tuya, Toni, otro Yo no sé cómo lo sabéis, tío Por el... Por el stratego Vale, vale Este sigue aquí, Pre, TOR Mira, donde estoy yo, debajo Vale Debajo de Chemie hay uno No, aquí fuera yo, aquí fuera yo otro, sí, sí Debajo Una pregunta es, ¿habrá alguien debajo de esta coleta? Abre, le voy a entrar, eh Espérate, espérate, que va a ser tú ¿Aquí abajo? Sí, está, le voy a dejar las caderas Vale, entrale Lo saco Míralo Bueno, veo cómo salen los cuatro ahora, tío Ah, entran dos más Vamos Chicos Chicos Le cae un toque, le cae un toque Está gitano, va, está curando, va Está gitano ejecutando Tira humo, tira humo, tira humo Tira humo, tira humo, tira humo, cabrón Vale, vale, vale Muerto No te has pensado ahí, tío, si no te nada ganó, eh Hostias Hostias, qué bueno Ay, Dios Tendría que curarme, tío Coger palo Viste, ha bajado el chen y cómo han salido los cuatro, tío Sí, sí, sí Ha bajado el chen y cómo han salido los cuatro, tío Sí, 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 ha bajado el chen y cómo han salido los cuatro, tío Chicos Justo arriba nuestro hay uno, va a rodearse Está yendo por aquí Abri, abri las escaleras, abri las escaleras Aquí, está aquí Vaya, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Está ahí, está ahí, está ahí Callo ¿Cómo me estás viendo? Estás haciendo trigenímicos en la pantalla en azul, ¿esto qué es? Vale, está en la forma de todo, tío A tu izquierda creo que hay en T, a tu izquierda creo que hay en T Esto es ni delante de uno, ¿eh? Sí, 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 pero no lo veo ya, tío En la ventana, ventana Yo Marcado yo Vale Arriba mí otro, en puente Arriba, en medio, en puente Bueno, no es nada la puta caja, tío Vale, voy pa' puente Vale, está justo en medio Le quita la cascarilla Uno va por debajo ¿Cómo corre gitano? Mira cómo corre gitano Tiene una bomba aquí, qué putada Tiene contra el, tiene contra el, el Joe, ¿eh? Había una bomba en la ventana, tío Vale Tienes aquí al Joe solo, Chemie Está pre de... ¡Eh! Aquí hay otro Os va el Joe, ¿eh? Os va el Joe Este es Ragnar en medio aquí Tiene un tiro Tiene otro Bueno Está todo eso abajo, abril Pre de derecha Sí, pero teníamos a gitano porteando, ¿eh, Toni? Vale Sí, al Joe lo tenés por ahí Son Joe y alguien Han dejado una bomba y han saldado Ay, señor Venga, me he quedado los gustos Está pillando la casa No, es que ya lanzan por lanzar porque les sobra, tío Mira, mira las partes que llevan Si es que lo tiran porque les sobra, tío Si es que lo tiran por tirada, tío Si se me ha visto que me he ido, tío Vale, Chemie Estoy esperando a que me digas algo, ¿eh? No, es que no veo nadie Izquierda, izquierda Y al lado de ese marcado está gitano Mira, ahí en la puerta Derecha, derecha en la puerta, Joe Sí Y me ha dado, me ha dado Tengo que tirar algo Bueno Tirao, Joe Hay que apoyar a Toni, hay que apoyar a Toni Hostia, hostia Espera, espera, espera Ayuda Voy, voy, voy Ayuda, ayuda, ayuda Se muere es culpa de hoy Voy, Toni Tenéis que ver ya Le he dado la cabeza Tirao, tirao Vale Están corriendo Joe al fondo Están corriendo Joe al fondo, ¿eh? Vale, vale Pues vamos a piñón, vamos a piñón Vamos a hacer esto a las dos horas Tirao a otro Tirao a otro Que están adelante, abre Que no voy a, que no voy a, ¿de qué? Ese está solo No lo veo Tirao un tiro Tirao un tiro, tío Ay, no le he dado, qué mal, qué mal Qué mal estoy con el revólver, tío Tirao, tirao Qué mal estoy con el revólver, tío No le he dado Jemi Tengo dos Ragnar y no sé quién más Joe ¿Tú quieres bomba, Joe? ¿Tú quieres bomba, Joe? Tocadísimo Un puñetazo Un puñetazo, literal Toma, toma bomba, Joe Toma bomba, Joe ¿Tú quieres bomba? Yo te doy bomba, picha Por la derecha había uno Había uno Sí Arriba No me lo tengas en cuenta, Fabricio Yo solo uso los 9 milímetros Está arriba, está arriba Está arriba de acá No me lo tengas en cuenta, Fabricio Voy a dar la cajita de esta Vale, hay que haber una mina ahí Muy clásico Todos arriba, ¿sabes? Sí Voy a pillar la cabeza y mirad ¿Cómo era el día? Renato, ¿qué tal? Arriba Arriba de mí a uno Ahí están los cuatro, Chemi Sí, están los cuatro Sí, pero ya veo justo uno aquí Donde estoy yo arriba Madre mía, tío Cuidado, espera, se movía, ¿eh? ¿Dónde? ¿Arriba? Pre, detrás, cuidado, escederas Sí, sí, arriba Ah, pero está abajo, justo aquí Encima de nosotros Sí, sí, sí Y otro en puente Está bien, está ahí, está ahí Está en mitad de gitano Arriba está gitano Lo he tocado, lo he tocado, tío Hay dos aquí arriba Cuidado, cuidado que tiene Spectre, ¿eh? Sí, también se me va a suerte Es que lo estoy viendo en la pasarela Ase de a la le gusta muy mucho por la pasarela Yo ahora mismo Solo estoy gitano Voy a viajar aquí un poquito Nada, nada Pero bueno, tiene que estar por aquí Por mojones En aparcamiento, te lo encuentra, te lo encuentra Te lo encuentra Tengo el runner aquí, ¿eh? ¡Hum tocado! Bueno, para rando el tocado es... Me he caído toda la vida Está tirado, está tirado Está cubierto, tío Está aquí el itaca, ¿eh? ¿Se pira? Tira, 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 tira El ita no lo tengo arriba, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo Está en las escaleras Está ahí Ahí habían dos, ha saltado uno, chicos Vale Sí Lo he escuchado Yo también ¿Eh? ¿Arriba mía otro? Sí Sí Me he tocado, me he tocado el Ragnar arriba, ¿eh? Casi... ¿Qué he echado el otro ahí arriba? Sí Casi me tumba Tira, tira Hostia, hostia, hostia Yo, madre mía Tira el Ragnar arriba, ¿eh? ¡Spectre! Tira, yo Tira, tira ¡Qué bombaza le he metido, tío! Bueno, pre Pues queda el Ragnar Que está por aquí Sí, está ahí Ah, está muerto Tiene escopeta o algo Eh, no, se le va a hacer falta Buena Buenísimo, chavales Lo he visto De nada, se me enteró a esta partida Lo estaba controlando Shemi con el... Hombre, porque le rompía el rodearnos, tío No, pero se nota, ¿eh? Lo que es que te cae, ¿eh? ¡Hombre! Yo ya te digo Yo por lo... Por las matas Por lo malo Que salga a librería, tío Bueno, por lo menos Es más directo, ¿sabes? Aunque se vayan para arriba y tal Los tienes más controlados Yo quiero una presita, tío Joder Ya me voy Esta gente Cuando salgan las facciones Se les... Se deprimirán ¿Te parece poco Los deprimidos que están? Ya, fuck ¿Te parece poco? Pues imagínate en el 2, tío Que guay Ah, pone, mira, le doy El vídeo no está disponible Hostia Ya lo ha borrado, tío ¿En el directo? No, güey Fuerzo lo pierde Universidad ¡Universidad! ¡Ay! ¡Universidad, por favor! ¡Qué bonita! Mapas grandes, hermano Saldrá a Ciudad Natal Vamos, universidad ¿Qué pina ahí? Hasta media Hasta con la estrada ¡Oh! Qué bonitos en la universidad Que con las tatuas hay, tío Ustedes no sabéis Ustedes no sabéis La suerte Cómo están beneficiando Los mapas espartanos Pisillas Ya ves, tío Imagínate Si lo raro Es que ha salido un punto Si es que es lo raro Tú imagínate Que salen 3 o 4 veces Punto, tío Si jugamos 7 partidas Por ejemplo Que salen 3 o 4 veces Punto Que salen un par de veces Presa Que salen un par de veces Universidad, tío O sea, sería Pum, prum, pum, pum Ya sal Me estaba beneficiando mucho, tío Los mapas, tío No mucho Entonces vamos 32 Sí, 32, tío No, cago en la puta 32, tío Y si me les cifra, tío 30 partidas Oye, Franco Sueles a sacar Los espacios de enlace Los huevos, tío Y yo no soy huevos de práctica Yo no soy huevos de práctica Vale, alegría Mira qué se está intentando, macho Y yo se va Con mi franquito estoy yendo Siguen los tíos Y siguen Y siguen, tío 32 Ya vete ya de enlace Te va a tomar por el culo Ya veros de ahí ya, tío Joder Mira el gitano En mitad de la calle Tirao, tirao Vamos, chicos No Ejecutadlo Ejecutadlo, por favor Mátalo, mátalo No puedes, Chemi Es aquí, yo, yo Llevo aquí delante Toño ¡Vamos, Itaka! ¡Vamos, Itaka! ¡No te vayas! ¡Está tocado! ¡No te vayas! ¡Ya salió! ¡Hasta la 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 salió! ¡Tengo un ultimo ahí! ¡Ah, osea, es verdad! ¡No tengo chicas! ¡Hasta la salió! ¡Te apoyo, Abre, por detrás! ¡No tengo chicas! ¡No tengo chicas! ¡Gitano! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Se quieren hacer nada! ¡Casi, gitano! ¡Me lanzamos más alto rápido, tío! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí está! ¡Ale, sí! ¡Tengo tirador aquí, sí! ¡Qué bien te sale la voz de Bradley y Predator, tío! ¡La caja! ¡Qué bien! ¡Sale igual! ¡Perfecto! ¡Eh, abre, abre, abre! ¡Contigo! ¡No! ¡Buenísimo, abre! ¡Buenísimo, enano! ¡En la valla! ¡En la valla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está aquí a la derecha! ¡Está aquí en la valla! ¡Está aquí en la derecha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tototototototototitallahone! ¡Tototototototоду! ¡Totototototototototot puede llegada! El gitano aquí, en el cuarto baño Voy, voy Gitanos, quítate al escobierto, Calvo ¡Calvo! Calvo ¡Tirao el yo! Buenísimo Ahí otro, ahí otro Se me pone agresivo Ithaka Me mata, eh No, no, no Tirao, yo Hostia, que ha pasado ahí, tío Tirao, tirao yo, eh Gitano ahí, eh Quita, coño ¿Dónde? Chicos, me lo como Está tocado, al menos matarlo Madre mía, gitano, tío No hay nadie, tío Lo pico, lo pico, lo pico Un tiro, un tiro militar y te lo llevas, tío Yo, Itaka, qué tiraco te ha llevado Eso va El gitano, ya te digo, eh El Itaka se ha llevado Ha empeorao muchísimo, hombre Yo le he tocado, pero El Itaka, eh, cómo va a empeorar más Qué tiraco se ha llevado No, 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 el gitano, bro En los discos, en la ventana de los discos Porque se ha acostumbrado a jugar ya con recortar ya tanto ¿Sabes? Aquí, Chemi Detrás de mi pared Venga, a dormir, gitano Buenísima Que tengo aquí otro ¿Otro allí? Eh, hostia Cayo Ostia, qué bueno Buenísimo Es más protegido a Aldi, tío Siempre, picha Se lo ha matado yo, de gracia Ese está solo, creo Vamo, 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 vamo Necesito botiquín Claro, necesito randar Se ha turdió el solo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Es que no sabe la que han liao He visto a uno Estaba en el coche, estaba en el coche No, no, no estaba, no estaba porque voy en el coche No, aquí no estaba, aquí no estaba, aquí no estaba ¿Estaba aquí? No estaba porque voy con nuestra oteca Pues... este ha subido Aquí adentro, en el monstruo adentro Voy Un combate, un combate que ahora nos vemos Un combate Un combate Se ha ido Se me irán corriendo Tiene un tiracoryou Tiene un tiracoryou ¿Se ha quedado uno ahí? Si Entrale, chavales ¿Pero dónde? Entrale, por izquierda Por izquierda No sé, yo estoy... estoy peinando Voy, voy contigo, pre Estoy peinando con estratega Entrale, entrale, entrale Ah, mira, que tarde me ha salido, ¿no? Tiene cócter en la mano, ¿eh? Le he tocado Saca mi lumo, eh Me ha salido yo de aquí con las pocas Sin armadura, rando No Por dios He tocado balas Muy tocado Itaca, tío Están aquí delante Se van corriendo No tengo balas, chemi No tengo balas, chemi No tengo balas, chemi Todos los hombres decís que ponen un P delante, tío Literal, Fabricio. ¡Dios! Encaja y se van para velas, chicos. ¿Les cortamos el camino? ¡Ay, popa! Les cortamos el camino. Es que estamos andando por donde ellos están dejando las minas. Me voy a ir yo para gasolinera, ¿vale? Para cortarle. Vale, vale. Voy contigo. Estoy en ambulancia. Vamos a cortarlo aquí. Venga, están rodeados. Vale, no hay nadie aquí. ¡Hostia! 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 ¡Que me cae la de Dios! Tira uno. Entro. Estoy esquivando... Dos cócteles esquivados. Tres cócteles. ¡O cuatro! ¡O cuatro! ¡O otro! ¡O otro! ¡Cayó gitano! ¡Cayó yo! ¡Queda este! ¡Me viene con cócteles que va! ¡Cuidado! ¡Cuidado más! Queda el reanar, eh. Bueno. ¡Cayó! ¡Vaya triplete, hermano! ¡Vaya triplete! Y han rascado vida con los cócteles, eh. ¡Que si no! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Que parte más rápida! ¡Que se ha hecho el Itaca, tío! Perfecto. A ver. Es que la has liado, que flipa. Un mapa cerrado con todo esto de ellos. Un mapa cerrado con todo esto de ellos. Puede ser, tío. No ha sido, no, tal. No ha sido, tal. No ha sido, tal. No ha sido, tal. No ha sido, tal. No ha sido. 31, 2. 31, 2. Ojo, espérate. Dios, que gracios que eres, tío. ¡Homé! Es ciego, Toni. Es ciego. Espera, espera, a Toni se me puede decir. Pero facturas ahí de la fruta, ahí de los seguros, sí. Puntito, 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 puntito. Punto, punto, punto. ¿Qué están haciendo votando ayuntamiento? Esta gente está enferma. Esa gente está más a la cabeza, tío. Esa gente está más a la cabeza, tío. ¿Qué está? ¿Y para acá qué pasa, pichado? Saliendo punto y votan ayuntamiento, tío. O sea, cállate. Joder, macho. Está más a la de la cabeza, tío. Lo que hay que hacer para ganar. Nos vamos, tío. Te imaginas. Ya le llevo por la manita. Nos vamos. Te imaginas. ¿Ah? La manita. Vamos a ver si ya no hay detalles, tío. No, no. Hay siete manos. Hay siete manos. Claro, los cuatro tenemos que poner todas las manos, tío. Los de los, tío. Yo pongo los de los pies también. Y no da uno así, yo creo. 35, ¿no? ¿Cuántas? 31. La que tengo delante también la pongo. Es que están botando mapas de mierda, tío. Todos somos pases de mierda, tío. Lo que hay que hacer para ganar, tío. Menos puntito, el resto basura, tío. Como no me habéis respondido ninguno, pues nos aguamos, ya está. No. No, 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 no. Es un 31, ¿no? Tenemos un margen de sobra. Como si te quieres ahí hacer un baile, tío, del Fortnite, tío. O sea, la cual. Como si te pones a bailar ahí los bailes del Fortnite, se puede hacer también, tío. 31, macho. No, 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 no. Ay, Dios. Va a ir delante. Tiene tiro, Joe? Voy con abre. Ha habido, ya te digo, una parte que ha jugado entre. El resto ya se ha resifrado, tío. Prey, prey, conmigo aquí, una tina escalaras. Ahí viene, ahí viene. Hasta aquí, rampa. Ese es gitano. Está justo bien. Está detrás. Vamos, vamos, todo el mundo, todo el mundo. Vamos, vamos, vamos. Te ha tocado. Que no cae, tío. Qué boom me había pegado, chaval. Ese gitano solo. Es que... Es que yo qué sé, gitano, bicha. Yo qué sé, niño. Me las conozco todas, gitano, tío. Si me sé que se puede disparar por la valla, hijo. Debe disparar por el huequito de la valla, ¿sabes? Te voy a poner bombitas para infierno. Y de milagros. Tío, litaca con la táctica. Se ha cabreado, litaca. Tocadísimo. Litaca. Uno medio. ¡Ay, qué suerte ha tenido el cabrón! Joder. Bueno. Hay otro aquí en el cubo azul. Tienes un HMI ahí. Hostia, adentro. Tenía uno. Tengo uno tirado ahí. Tengo uno tirado ahí. Tengo uno tirado ahí. Tengo uno tirado en el medio. Hay dos chicos. Hostia, pensaba que había... ¿En el medio? Sí. Hay tres en el medio. Tres, 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 tres. Pensaba que había... Pensaba que había... Pensaba que había... Pensaba que había tirado el litaca. Hostia, no le he matado con el cóctel, tío. Tocado, eh. Esa sí, buenísima. Está Ragnar aquí. Está acá. No lo veo, no lo veo, tío. En la puerta. Un tiro gitano, un tirado. Digo, la que te ha llevado Ragnar. Queda ahí está acá delante. Sí. Sí, con táctica. Venga, no tengo vida. Un tiro muero. Está aquí, está aquí, está aquí. Yo también. Tira. Bueno. Le docio la cabeza. Chavales, no tengo botiquín. Ni yo. Me muero. Aquí, aquí, aquí. Yo no lo tengo, Chemi. Puede que os salgan por ahí. Pero está más rojo. Chemi, cúrame. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Atrás. O ya abre. ¿El qué? Sí, lo he visto por aquí abajo. No me lo escucho. Ah, sí, sí, sí. El Joe. Ese no lo he visto yo. Es Gitano. Es Gitano. Es Gitano. Tiro humo. Se va corriendo, bro. Se va corriendo. Se va corriendo. No se va, no. Madre. Queda uno, ¿no? No. No. Han salido dispersos. No se va, no. No se va, no. Tú, tío, por favor, que sea su última partida. Deberían estar aquí ya, creo, eh. Literal, Fabricio, tío. El otro sigue con Fabricio. Es Gitano, eh. Es Gitano, lo tengo marcado. Es Gitano. Es Gitano. Aquí nadie lleva arriba esto. No hay nadie aquí, ¿no? Está guay, está guay. No. Eh, detrás, detrás, Ragnar. Un toque. Bueno. Buenísima. No. Me quita acá por el medio, eh. Ay, no le he quitado el casco. Qué pena. ¿Me la como? Nada, eso se pide con... Ahora, espérate la bombita. Está por aquí delante mía, eh. Tengo uno aquí. Bueno. Detrás, chicos. Apri. Voy por izquierda, voy por izquierda. Hay corta izquierda. Cayo. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Hay otro, hay otro aquí. Tiene otro, tiene otro. Tu derecha, tu derecha. Un tiro, un tiro, un puñetazo. Hostia. Buena, buena. Otro, otro, otro. Detrás, cóctel. No se quema. 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 Están tomando lo de Spartan o es cosa mía, tío. No sé, pero se le está yendo la pinza. Están haciendo un ridículo ahora. No se quema, tío. No se quema. No se quema. El semi no se quema. No se quema. Es que lo veo ya, tío. Hostia. Pa' que te he dado yo. Me he curado. No. No, más rápido. No se mueren. No se mueren. Hostia. Le he dado la cabeza y me he curado, tío. ¿Dónde va el dana? ¿Qué te he visto? No. Ragnar. ¿No va a pisilla? Quiero, hombre. Quiero pisilla. El Ragnar hace tiempo que no lo veo, tío. Me va a estar en cielo de Dyr. Toma eso una cosa. Hostia. Retirate, Daga, piso. Tengo uno detrás. Aquí, eh. No, Ragnar, no, piso. No. Va a ser el que no. Ahí está, no. Noto bala. Humo rápido, Joe. Es pesado este hombre, eh. Este hombre es muy pesado ya, eh. Lo del Joe, eh. Hostia, eh. Solo mata el tío con humo rápido. Ya está. Punto, tío. Ospeta el humo rápido. Punto. El tío nada. Tony, si no sabe disparar, ¿qué le va a ser al hombre? Lo del Joe está siendo grave. Sí, solo lo pueden matar tirando cosas y con recortadas. Que va, que va. El Joe les está jugando muchas partidas. Puñetazo. Últimamente estaba... Buena, hombre. Que no sabe, que no sabe disparar. Ya, pero que está... Está frioquísimo, tío. Es frioquísimo, tío. Es frioquísimo, tío. No sé si está borracho o algo, tío. No sé. Sí, mira... Mira, Tony. Si me he puesto estratega. He matado a uno porque lo he visto. Me venía rando hace daga. Me he dado la vuelta y lo he matado. Se han comido un 17-0. Ahora vamos 16. Y solo por llevar estratega, tío. Se ha matado, eh. Solo por llevar estratega. O sea, si fíjate... Le perjudica mucho. Sobre todo al gitano, tío. Fíjate lo que... Lo que pasa cuando se le ve. Si es que es normal. Hostia. Claro. Buen J-Bone. Te estás marcando, eh. Si es normal. Que solo... Solo pueden con fabricantes, tío. Recortados. Se está marcando J-Bone por lo que ha dicho el Predator. Que con estratega... Claro. Es que... Es que estar en una esquina con... Hace donde va, con escopeta... Es fácil. Tiene un... Le queda un tiro al gitano. No. Oh. Cúrame. 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 Viene. Viene. Que vergüenza. Viene. Le queda un tiro. Ha quitado aquí. Ha tirado al gitano. Buenísimo. Hostia. Que hay otro. Ah. Está la bomba. No lo vi. Está el Ragnar. Analízalo. No podéis... Pararme. Pego aquí... Al Ragnar, eh. Dejad a uno comida, tío. Dejad a uno comida. Sí, sí, sí. Por favor, tío. Sí. Quiero experimentar eso. Está quieta. Venga, el Ragnar de ese. Creo que está tocado. Muy tocado, muy tocado. ¿Quién queda? El Joe. El Joe. Venga, venga. Hostia, mi amigo Joe. Hostia. Vamos a cogerle bomba de humo. Por perro. Humo. Venga. Por perro. Por perro. Que solo he tirado. Sí, sí. No tengo, tío. Te voy a pillar la caca de allá. No tengo. Ni yo. Te sigo. Te sigo. Vale. La mínima de ahí cojo dos cajas y literalmente me ha dicho... Vete a tomar por cul. Tengo humo. Tengo humo. Venga, no, tío. Llevas el techo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que llevas el techo. Sí. No, vale. Tú no has estado por aquí, ¿no? No. Que va, que va. Tiene que estar... Tiene que estar... Aquí, abajo. Míralo, lo veo. Lo veo, estoy aquí. No, pero déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Está aquí, está aquí, está aquí. Sí, 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 sí. No, pero lo voy a matar. No lo matéis, no lo matéis. Déjalo, déjalo, déjalo. No lo matéis. No lo matéis. Le estoy quitando la armadura. Déjalo al hombre ahí que disfrute un poco, tío. No, no, no. Ajá, jajá. Ahí, te he tirado el coso. Le dejamos que nos mate y que sea un comba. Vale, vale, ya tengo, tengo humo, tengo humo. Vale, dejamos que sea... que sea un comba. ¿Cuánto lleva el techo? 556, ¿va? Bua, lo... Oh, escúchame, escúchame. ¿Estáis aquí conmigo, chicos? No la mate, no la mate, no la mate, no la mate, no la mate. Escúchame, lo ponemos... Escúchame que lo podemos poner un 18, lo ponemos un 18. Por favor, no lo matéis, tío No, 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 humo, 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 humo Está aquí, está aquí, está aquí, te he escondido Aunque lo tiráis en el humo, no lo matéis, no lo matéis, joder En serio, vamos a jugar con él, tío No lo matéis, no lo matéis, de acá No, yo no lo matado, tío no lo matado, se ha ido él Yo tampoco, yo tampoco No, no, se ha ido, se ha ido Vaya guapies, así Un 18, decía el otro ¿Tú te imaginas, te imaginas, yo, un 18? Nada, aquí que se le ocurre Hostia La se captura ahí, vídeo Y que da, por ejemplo, uno, uno contra uno, ¿sabes? Sí Vale, si hace 18, buah, deja ya el enlace Escúchame, eres yo, arrancar cable de la consola, ¿eh? Ha pegado un tiro en la acorde, yo, ha desaparecido toda la guía, o se va Le ha pegado una pata a la consola, tío O sea, me ha puesto un mensaje el Ragnar, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? Se ha alargado el yo Yo ya te digo que hubiera dado lo que ha dicho el... Igual, yo lo hubiera hecho para que se vaya contento, tío ¿Qué más da, Bri, tío? Y veremos que si uno contra uno se lo ha de todo, tío Era molado, tío Quío, pa' una vez que vuelvo contra los espartanos Y me tomo las partes que echamos risa, aquí Pa' una vez que me pillan de buena, aquí Le podríamos pedir feliz a una persona más en el mundo, tío Buah, eh, dormía estos pedes felices, ¿eh? Ha tirado el cable de canteo, o sea, ha tirado Sí, 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 se ha quedado La ha salido la consola volando, se ha quedado sin consola ya No, no, se ha cargado, se ha cargado el cable Ha visto, ha visto que ni le he disparado ni nada y ha hecho pi Sí, sí, y Jordi, la bomba de boom me queda enfrente de ella y ha hecho pi ¿Sabes por qué no le da tiempo hacerlo tan rápido? Darla, estar, salir partida, igual ha pegado una pata a la consola, tío Se ha ido, se ha ido pa' la consola No, no, se ha levantado, ¿sabes? Y ha hecho una pata de churnarres, tío, contra la consola Era pegado ahí de puñetazo, Ruth, eh Hostia, una hostia así de lava, la cosa a la pupa Hostia, escúchame, ¿ha matado el gitano en la parte anterior? 1-8 1-8 Va a matarlo Lo vea, eh Quédese, ¿eh? ¿No me duele nada? Mira Es raro, me puedes poner para el vídeo de Freddy Krueger, tío No, que ya no hay más partes, no más partes ganar, tío No, no No, no No, pero está bien, ya te digo Ha habido dos, ahora está, ¿eh? Ha habido dos partidas Bueno, yo por lo menos la que he jugado, una de... La de torre Que han jugado bastante bien, ¿eh? Con escopetas y todo eso, tío Pero que... bueno Están por izquierda, ¿eh? Han jugado más agresivos, tío Ay... se ha hallado Están por izquierda, ¿eh? Izquierda En la cara de la izquierda, están Están esperando que yo dé la punta Para que con la cara Tengo otro aquí Esa hijita, ¿no? El giri... no, no, el giri que he marcado aquí Tony, está un tiro Vale, vale Si no, se ha curado Se va a tirar, tío Sí Bueno, bueno Venga, vale, os dejo coger la caja Venga, cogerla, chavales Le pego un tiro Y la sigue cogiendo Uy, qué tiro Ah, son ellos otra vez, hostia No lo sabía, ¿eh? Si Me viene uno por dentro, ¿eh? Otro No, Tony Y cae a uno Pero si se ha quemado a la media hora Uy, Taka, que te la he volado Que estoy todo fino y con el cazo Es como me has dicho el giri, ¿sabes? Pensé que era bien Si No, no, es un giri solo Ya hay... telepajes Uy, Taka, que te volaba el coquino 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 Nah, pero... Se nota, es que nos da bastante El coquino, ¿verdad? Y ya te digo que yo no... No veo la pantalla hoy, ¿eh? Uff De hecho, hay una pantalla del centro que viene aquí Cuento, de hecho, no... Veo colores, tío Ya está ¿Cogiendo caja? No, de mi mente a salir No, pues yo igual, ¿eh? Prácticamente, joder Sí Literalmente igual, vaya Casi Casi, se la meto en la nuca Uy Uff ¿Tiene tiro el gitano? Una arriba Dime que ha sido en la cara Va que mal Pero bueno Dio, Itaka Ejecutó y todo Me regreso... Me regreso el PC, tío Tío... ¿A qué estás jugando ahora, tío? Al... No, no... Bueno... Hace ayer... Hace antes de ayer Al Batman Ahora estoy jugando al Fortnite ¿Al Batman? Al Gotham? Sí, me lo pillé ¿Qué tal? Está muy guapo, tío ¿Qué te dije? Dos detrás del autobús Que decían que no, que no sé qué El juego está ahí Puta madre, tío El Gotham, tío Dos detrás del autobús Y ahora tengo que jugar al Calypso, tío Protocol Nooo... Estaba empando a la lloría Eh, Tonito, ¿te apoyó? Está a un tiro Eh, Itaka, Itaka, la puerta, la puerta, abre la puerta, la puerta Otra, otra, otra... El Tfack ¿Si me he curado? Epaa... WTF Ostia, ostia, ostia ostia, dale Sí, pero dicen que el que estaba petando es el Calypso, tío ¿El Calypso? Sí, es el Calypso A uno le he pesado, tío Yo le he dado unas cuatro horitas, tío ¿Qué tal? Sí Increíble, tío El Calypso, espectacular Mejor el juego de este año, tío El mejor, en campaña Pues le tengo unas ganitas, tío Es la polla La escalera, chicos Está aquí conmigo Venga, chaval Me ha matado muerto, tío Eh, 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 me está disparando muerto ¿A que sí? A mí igual, a mí igual Sí, sí, me está disparando lo que viene Más en líneas, eh Te lo juro, tío Me estaba el tío disparando muerto ¿Cómo? Y me ha matado el gitano por atrás Que el tío estaba muerto ejecutado Y me ha matado literalmente Me ha matado, me ha matado ya muerto Ahí me ha ejecutado muerto Está aquí delante Dos Y se levanta, tío Madre mía Lo ha matado y se levanta ¿Sí? Sí Sí, va muy mal, va muy mal Sí, le he pegado un rafagazo en la cabeza He ejecutado directo Y no había nadie Me ha matado, tío ¡Hustia! Qué buena Buena de esas Cuídate ya, corona Buena de esas Cuídate, tío Qué buena de esas Qué buena Es la escalera Sí Está acá, tío Ah, míralo No, irá, no pisa No, irá, no pisa ¿Vale? Qué buena Le he liado yo ahí ¡Pelatole, corre, corre, pelatole aquí! Muy tocado, muy tocado Dios, Dios, Dios Mórete ya, tío Va fatal, chaval Mira, mira, mira Se ha levantado, se me está levantando Joder Se lo ha tirado ¿Qué es lo que os digo? Que lo he matado Se ha levantado y me ha matado, tío Ay, qué pesada la gente Se ha levantado De verdad, tío Buah, buah, buah Se ha levantado el tío, eh Que sí, sí Va muy mal, tío Se lo ha tirado, mach ¿Se ha visto cómo se levantaba el pago, tío? Sí, sí Se ha levantado Se ha levantado y me ha matado ¿Cómo? Uy Abajo había otro Hostia, él está acá abajo, eh Él está acá en escalera No, no le puedo dar a él está acá tampoco ¿Qué está pasando, tío? La ha echado de la partida, eh Al párpano La ha echado No sé, le caerá malo a Litaka Bueno, el malo he echado, tío Sí, va raro Yo le he disparado a Litaka Y la he atravesado, ¿vale? Me he sentado mal a esta partida, tío Vaya la locura, tío Va raro, va raro Joder, señor Arriba, en la escalera, bajando Buena, pre Ese sí está acá, el del punto rojo Está arriba, creo Sí, creo que sí No le ha entrado a las balas Le he dado en las putas vallas a esta de aquí Y una recortada y un palo también Y nada, tío Le he disparado y le he dado a las vallas, tío No le he entraba a él Barra, barra, barra No sé un pasarela la tenéis, ¿eh? Arriba Por los dos que quedan Sí, están aquí enfrente mía Arriba, mía Escopeta aquí de Litaka Buena bomba, esta Está muy tocao, eh Litaka se está curando Lo pillan Se pone a curar ¿Toni? ¿Quedo a Tony? Ya, ya, le he visto, le he visto Y me queda curado La, he hecho un tonto Puntazo, tío Venga Madre mía Muerto, súbita Hostia, no me he dado ni cuenta, tío Si se la he hecho el giri que se ha ido Con toda la capa Esta patia ha sido buena Nada, es cuadrado ya el giri Buah Nada, da igual ¿Qué te digo? Matando muerto, ejecutando Sí, por ahí ya te digo Correndo así tal cual Ya te digo que al principio ni se vea que la nede Están los dos en pasare más Le voy a quitar el casco Para el gitano ¿Qué tal cosa ha llevado? El Litaka siempre le gustó estar aquí En las caderas esas Esas caderas de Litaka Hostia, que está aquí Qué susto Se mete pa'l cuarto Está fabricando, está fabricando uno Tira, tira, quita, ¿no? ¿Dónde está el cabrón? Está aquí en la puerta Hasta delante Izquierda Joder Venga, Ragnar Bueno Por eso vale Te guardaré No sé, igual hago una cuarta parte de la casa del terror Tío No sé, igual hago una cuarta parte de la casa del terror No la puedo mandar, tío Hostia No Que la quiere con Freddy, tío Madre mía Que al día tenemos puesto Blue Busca otro Preypiso Voy Se han pirado ya Joe No sé dónde ha ido Joe Joe Se ha ido a dormir Bueno, pues entonces Yo también me piro, chavales Échate la última A mí me ha hecho uno Venga, va Más convencido No insistas, tío No, no, ya está Preypiso